Se trató de darle a los asistentes unas herramientas básicas en cuanto a la preparación básica del FUCSAL, donde se tocaron temas como los principios del entrenamiento, la dosificación de cargas, las capacidades condicionales, la preparación específica del FUCSAL, el control y manejo de carga, estructurar un microciclo de entrenamiento y sesiones de entrenamiento. Nosotros hemos proyectado una estructura a corto, mediano y largo plazo para desarrollar el FUCSAL, no solamente en la dirección técnica, sino también en la preparación física y en la preparación de arqueros. Bueno, en este primer curso de FUCSAL me siento muy contenta de haber complementado información, ya que vengo de pasar por el curso de la licencia D, la licencia C me complementa bastante y me hace feliz el nutrir más de conocimiento para poder yo compartirlo con lo que son los conocedores del área de Panamá Oeste, que de pronto no tienen la facilidad de venir, ya que esto toma tiempo y dedicación. FUCSAL FUCSAL